¡Suscríbete al canal! ¡Abrilla ahí y tira la columna esa! ¡Los espera allí enfrente! ¿Me estás indicando esta puerta de aquí? Vale, me has enseñado el recorrido, ¿no? ¿Por lo veo? ¿Aquí? ¿Y por esta puerta, no? Esto es lo que me ha dicho el juego Me ha dicho, vete por aquí, anda Cadena Hay que estar entrando luz, otra cadena ¿Puedo coger? Puede como si pudiese cogerlo, pero no Cuídate, cuídate de cogerlo Vale, la palanca, ¿qué hace? La palanca saca esto Para que podamos escalar Pero desde aquí llegaron las cadenas Aquí hay otra cadenita Y me saca Eso ¿Qué hago yo con esto? Yo creo que eso es para afuera, ¿no? No es para afuera Ahora no me lo diga Para que se está en doce Ahora ponenlo donde está dando la luz No parece que tampoco sea para eso No entiendo ¿Función de esto? No entiendo la función Os lo digo de verdad No sé, he roto las cadenas Rompiendo las cadenas He abierto esto Pero no entiendo la función ahora de De la estatua De la... La pieza de esto no... No voy con esto ¿Para que no es para sacarlo afuera? Ah, que se ha cerrado Yo no entiendo nada ya en esta vida Pero no os digo que yo ya No entiendo nada en esta vida ¿Qué? ¿Qué hay que haga yo aquí ahora? He llegado a un punto de... De cansancio, ¿eh? De agotarme un poco No sé qué estoy haciendo Ni qué tengo que hacer aquí No entiendo nada No entiendo nada, tío No entiendo nada ¿Qué quieres que haga yo con esto? Estoy mirando, ¿eh? Estoy mirando qué hay que hacer con esto Porque yo no... Lo siento, este tío debe ser El más inteligente del mundo Se ha debido pasar el juego siete veces Yo no sé qué hacer con esto Ah, que hay que activar los polenco otra vez Que se puede activar los polenco otra vez No sabía yo eso Eso no fue... Esa no hay información muy bien Esa no hay que hacer Ya que te mueras Deje de cubrir ya y te mueras No ¿Qué quieres más? Que no te cubran más Que venga, ya me pega Me pega con la lanza Me pega, luego me muerto Bueno, supongo que esto ahora Pues habrá que meterlo por allí Y en algún sitio llegará Vale, una buena guatada ahí Vamos, sube ahí No entiendo nada ¿Qué pasa si yo ahora subo esto de vuelta? Todo lo pillo Hay que ponerlo a mediados Para que choque Y se quede entreabierto ¿Qué hacer con esto? Intento descubrirlo, ¿vale? Vale, veo que ha intentado hacer Exactamente lo mismo que yo Ah, y después de no conseguirlo Sí lo ha conseguido la segunda Pues... Voy a centrarlo bien, ¿vale? Es como... Por aquí, ¿vale? ¿Veis? Aquí está perfecto para chocar con eso Vale, a ver, perfecto Hay que meterlo un poco más Porque si no Pues si no, no lo sube Pero este es el sitio Este es el sitio Y es Empujarlo Un poquito para adelante Y luego que ahí servirá Ahí tiene más parte del... La plataforma esa adentro que fuera Eso es, vale Vale, la idea que yo tenía De dejarle esto dentro abierto Era Era correcto Lo que pasa es que la ejecución, ¿no? Bueno, vale Llego aquí No, no, en serio Llego aquí Porque esto no me deja abrirlo Estoy viendo una cadena Ah Y ahora al tirar de esto para acá Sigue el recorrido Joder Estoy ya... Estoy ya espeso, ¿eh? Estoy ya espeso, ¿eh? Estoy ya con ganas de final Estoy ya con ganas de final Vale, eso Que puedo girarlo Vale, girando esto Sube las plataformas Pero se mantienen fijas Se queda... Dentro de aguante Vamos a ver No llegamos al final Parece que se quedan fijas Si ha soltado Si ha soltado Yo diría que eso ya se va a quedar así Otra más También la giramos No sé si estoy girando esto Con algún sentido, ¿eh? O simplemente tengo que girarlo Hasta que sea ahora ¿Quién eras? ¿Quién eres ahora? No sabes ¿Tú dónde sabes? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Está guapo la lucha de esta Sí, ¿eh? ¿Tú sabes lo que va a estar guapo? Que te metas así con la lanza Un poquito en la cabeza, ¿eh? Joder ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dios Dios Ha vuelto a Esparta Bajo el disfraz De la oscuridad La gente gritó tu nombre Rogaban a su dios Que le salvase Pero no te diste Oye, ¿qué hora ha tubito esto, no? Por parte de Zeus No me quedó elección Tenía que buscar a las hermanas Para cambiar el destino De nuestra amada Esparta Pues yo soy todo lo que queda Ahora Tú eres todo lo que queda Tengo fe En que nuestros hermanos de Esparta Vivirán A través del verdadero Dios de la guerra ¡Zeus! Así es como te enfrentas a mí ¡Cobarde! Yo estoy harto de seguir las órdenes de los dioses Baja aquí Y enfrentate a mí ahora ¡Zeus! Eh... Kratos Igual hay que preocuparse De Zeus más tarde ¿Qué es esto? ¿Qué es este bicho? Oye, ¿por qué se mueve así Kratos? Sí, sí Te habrás cansado de las mentiras de los dioses Pero... Es que te matan Kratos Esto es Esparta Amada mía Lo siento tanto Podrás llegar a perdonarme No todo está perdido, Kratos Debes continuar Aquí hay mucho en juego No puedo derrotar a los dioses La victoria te es favorable, Kratos Pero debes aferrarte a tu destino y controlarlo En el horizonte hay una guerra Y necesitamos que nos guíes a la batalla ¿Con qué fin? La muerte de Zeus Si cedes Zeus seguirá atormentándote No descansará mientras sepa que estás vivo Y cuando mueras Su hermano Hades hará que torturen tu alma por toda la eternidad No podrás descansar hasta que le destruyas Lleva contigo este fuego Que quemó a tu amada Esparta Deja que alimente tu furia Y dirija tus pasos hacia tu destino Kratos El tiempo para que actuemos se acerca Esta batalla Es solo el comienzo de una gran guerra Que está por venir Vale, esto ha sido Gaia Dándole fuerzas para esto Para esta batalla La furia de los titanes mejorada Vale, me la vamos a cargar entera, ¿no? Che Ok, ¿qué pasa? ¿Qué estás llamando? No he entendido nada ¿Qué creen? ¿Se lo va a comer al bicho este? No sé, yo voy a golpearle Le he puesto un calaver aquí delante No sé qué es lo que me estaba señalando exactamente O sea, no sé Pensaba que eso era para que yo Me impulsase ahí No, no, no estoy enterando muy bien de la película Vale Tengo que dejar a este aquí encima No sé, igual Vale Ahora sí Se ha vuelto Vamos a ver Me está pegando una tremenda A ver Simplemente Cuando me impulse, ¿qué hago? Porque Me lanzo directamente contra el bicho este Es que no entiendo cuál es el ojo Tío ¿Meterle en la cara o qué? Ah, vale Meterle en el En lo que tiene en la frente No, aquí no estoy haciendo daño Lo mismo No sé qué le van a hacer No me ha quedado claro No me ha quedado claro Ahora aquí está Estoy un poquito perdido Estoy un poquito perdido Yo creo que hemos ido un paso atrás Otra vez han clavado esto aquí Pero ¿qué hago yo con esto? No lo pillo Es que ya no pillo ni cómo voy a hacer un enemigo No lo estoy haciendo daño Igual solo tengo que repetir eso varias veces No, me extrañaría, ¿no? Se queda mucho tiempo ahí con eso clavado No sé No estoy pillando No estoy pillando el punto No estoy pillando el punto Subo, le meto dos tíos ahí en la frente Dado el iPhone ahí No sé qué pretende que haga yo aquí ahora ¿Veis? Es que aquí estoy golpeando No parezca No parece a la derecha que yo estoy golpeando No entiendo nada, eh Hay algo aquí en el escenario Que yo me estoy perdiendo Que me tenga que ayudar De verdad, eh No me estoy enterando de nada en este combate No me estoy enterando de nada, tío ¿Al círculo del Fénix? No como para el círculo del Fénix Como yo basta él Espérate que igual le estoy pegando ya al inútil este Lo que tengo que hacer es ir a por el Fénix Me llegó, ¿no? Ya puedo coger yo impulso para llegar a estar Fénix Yo me voy a pasar justo ahora Pesado, tú A la derecha de la corriente No estoy entendiendo nada de este combate No estoy entendiendo nada de este combate No estoy entendiendo absolutamente nada Y como no estoy entendiendo nada Creo que a lo mejor va a ser Ver en vídeo Como se vence a este ¿Qué tengo que hacer aquí? Porque es que no De verdad, eh Como venzo al bicho este, tío Le pego Sí Pongo el cadáver Sale la corriente Le pego la frente Clava Si no me esclava ¿Qué tengo que hacer? Estoy viéndolo, ¿vale? Estoy... Estoy... Escalar por eso Ya, estamos locos Estamos locos Que hay que escalar, eh Hay que escalarle Hay que escalarle El branco este ¿Eso es ese? Pero Sí, a ver, a ver, a ver Entraron como ahora Bueno, sí Escalo eso Ya ¿Cómo? Pues he llegado un toque ahí, eh ¿Quién iba a pensar Que yo tengo que escalar El tentáculo Del bicho este, ¿sabes? ¿Quién era vaginante? Yo tengo que escalar El tentáculo del bicho este Pero, ¿por qué no puedo ir Hacia ninguna parte? Amigo Eh... Empiezo a escalar Ah, que hay que romper Hay que romper No sé, no estoy acostumbrado a matar pulpos gigantes Con tentáculos y tal Perdóname 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 La escuva me la tengo que hacer lo mismo Y me atacará con un poco de esos tentáculos, ¿no? No, ya una vez pillado la mecánica Ya entiendo a seguir con todo el agua Ya, soltamos a este señor aquí Le calentamos un poquito la cabeza Le calentamos suficiente la cabeza Vale, ahora sí ¿Por qué no me estoy agarrando? Ahora sí Venga Hasta luego Hostia, que se lo hago, eh Vale, entramos en otra parte de combate ahora Hostia, hostia Se ha calentado, se ha calentado Vale, vale, vale Está muy bien que golpees así Pero dame... Tendrás que darme una oportunidad de hacer algo, ¿no? Vale No voy a dejar de ponerme la plataforma, eh Vale, si le tiro de aquí No voy a dejar de estar agarrado y se va a caer ¿No? O ido lento o... Vale Ojo Sí, 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 sí Toma Uf Pero luego el charraco este, eh Wow Qué locura Qué locura, chaval Bueno, aquí espera el fénix Espera, espera Espera, que espere Que voy a coger por aquí un par de cositas Con el ojo de gongora El fénix este que, no sé En algún sitio lo llevará, ¿no? ¿A dónde lo llevas? A ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo Me he quedado bar, me he quedado bar No lo estoy matando, ¿no? No, 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 no Eso simplemente es para robarlo, eh Me estoy clavando dos pedazos de espadas en el cuello, pero... Es para... Para que me guíe Para que me lleve Por fin vamos a llegar con las hermanas del destino Templo de los avos Templo de los avos Se ve todo verde, eh No es un filtro del vídeo ni nada Veo ahí una zona para guardar Veo por ahí un cofre Veo eso que... Bueno, veo eso Suena eso ahí No sé lo que es Vamos a guardar Es lo primero Lo segundo Según el gameplay del señor que... Al que le miro cuando me quedo pillado Eh... Queda una guarda de juego Así que probablemente quedarán dos o tres episodios No sé por qué yo tardaré un poco más Eh... Un toque La zona es un poco rara Hay como un silencio aquí absoluto Me parece que está cerrada ¿Tú ves? No, destruir... No, vamos a destruir esto Aquí hay salud Esto para que vale Está metiendo aquí una luz Y un ruido No sé cuál es la utilidad ¿Al agua hay algo? Una palanca Bueno, una palanca Que a Kratos no le apetece accionar No sé, eh Estoy... Estoy expectante Pero... La puerta está cerrada, ¿no? Si ya me he enterado de que la puerta está cerrada, amigo Pero no sé Aquí está esto Montando para acá R1 R1 me agarra aquí Oye Me estoy llegando a un punto en el que no entiendo nada De verdad Que no entiendo nada ahora mismo Ahora mismo no estoy entendiendo nada del juego Absolutamente nada Pero... A ver, a ver, a ver, a ver No entiendo nada Ha llegado a un punto en el que no sé qué estoy haciendo Este señor está activando aquí la palanca Esta palanca de ahí No puede estar activando esta palanca de aquí No puede estar activando esta palanca de aquí ¿Por qué se ve todo tan verde, tío? Ah, ¿por qué? Vale, espérate, espérate, espérate Ah, que sí que Que sí que reventar el cristal ese ¿Cuánto sospeja hay que pegarme al cristal ese para reventarlo? Pues Tenía toda la pinta de que había que reventarlo O sea, yo qué sé Se había quedado una hostia de reventar el cristal Madre mía de mi vida, de verdad A una hostia de reventar el cristal me había quedado Vale, sí, campanazo Campanazo para acá y para allá ¿Qué te cae, Skrato? Sube Esto lo puedo mover de alguna forma Vale, ahora sí podría activarla para acá Para ahora sí puedo accionar la palanca Y la palanca será para girar eso, ¿no? Hacia otro lado ¿Qué? ¿Qué es lo que ha subido? ¡Uf! Bueno, me estaba yo disfrutando del juego, eh No, si ya me he enterado que aquí le das a la campana Pero que no quiero darle a la campana, hijo También que habrá que hacer algo ¿La palanca esta qué? ¿La que se puede accionar otra vez? Es que no me he enterado de lo que ha hecho la palanca ¿La palanca sube eso? ¿Sentido de esto? Ah, el sentido de esto es que aparece una manivela aquí Y esto que estoy girando, ¿para qué? ¿Qué hago yo con esto? Es en plan Bueno, aquí parece que puede La pongo para este lado Igual parece que puede encajar, ¿no? O algo Puede ser que al bajar Encaje esto aquí O Bueno, o al contrario, ¿no? Que al subir Igual es que no estaba haciendo el recorrido completo Vale, yo ahora sí Hace el recorrido completo Y he encajado ahí, ¿no? Y ahora muevo el compartimento completo Vale, ¿hacia dónde lo muevo? Ah, que no se mantiene Yo le doy toda la vuelta No, si yo le doy toda la vuelta Nada Si yo le doy toda la vuelta Nada Entiendo que le tengo que pegar En toda la cara a la otra ¿Y ojo? Vale, ya en la palanca No tengo que tocar nada Allí hay otra campana A la que poder darle La cosa es A qué velocidad Tengo que subir Esto no tiene límite Esto no tiene límite Ah, no Que no es velocidad Que ahora sí se ha quedado encajado esto Uy Yo no sé si es toda la campana Vale, vale, vale Pero entonces si lo pongo Apuntando a la cara esta Me queda fijo también Ah, vale, vale Ahí ya está Vete en toda la cara ¿Cómo? Perú es ¿Quieres saltar, tío? Estoy dando la de aquí Salta Bueno, eh Salta pero no te vayas tan lejos Amigos No pillo No tengo que pegarle esto No, no, no Una hostia no tengo que pegarle esto A la campana de la derecha Cronos A la izquierda Zeus El resto de la sala que hay El resto de la sala son cofres, ¿no? Es decir, que no pasa nada si no las cojo ¿Tiene el agua? ¿Tiene el agua ahí? ¿Tiene el agua ahí? Lo que tenemos que ver Y ya está listo Eh Pum, 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 pum Pum, pum, pum ¿Dice aquí algo? Ah, que he parado el tiempo Ah, que esto va a parar el tiempo Y lo que me está indicando verde la cabeza de esta señora Es que puedo parar el tiempo Vale, ¿qué es lo que necesito? Vale, creo que, creo que, creo que lo pillo Hay que poner las dos campanas de funcionamiento al mismo tiempo ¿Cómo lo hacemos? Una para la manivela Y la otra yendo yo manualmente ¿Estamos? Sí, ¿no? Tiene sentido Ya sé Entonces Pues eso, pues eso Oye, pues tenía sentido, ¿no? Mi teoría Tenía sentido mi teoría No me jodas No, no sé qué hacer De verdad que no sé qué hacer Esa es algo que en teoría tenía sentido Pero bueno No sé Y si tengo que activar yo las dos campanas manualmente Y pegarle una hostia en la cara Mientras están las dos campanas sonando Tengo una idea, ¿eh? No tengo ni idea Señoras y señores Como lo estamos pasando de bien Estoy mirando, ¿vale? Como se hace esto Estoy mirando como este señor coge los cofres Mira, ya me da igual el tema cofres Me da igual ya a estas alturas el tema cofres Eh, solo me interesa saber Lo que se supone que tengo que hacer Para esto Sí, su idea inicial es pegar lento la cara Que es lo mismo que he hecho yo Y las campanas Sí, está probando con las campanas A ver, a ver, a ver ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho aquí? Si ha hecho lo... Vamos a ver Este señor ha hecho el estartamento muy movido ¿Qué es? Tiene una campana Y luego la otra Le meto una campana Para el tiempo Joder, tío Engánchate Pero, pero Tío Me da un parada me llevas, tú Me da un parada me llevas gratos Me da un parada me llevas gratos Vale Vale ¡Para el tiempo! ¡Para el tiempo! ¿Vale? No entiendo nada. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace este señor? Este señor le pega la campana de Zeus. Para el tiempo. Se mueve. Se cae incluso. Tira la de Cronos. Empieza a darle la de Cronos. ¿Y se rompe la cara de este señor? Voy a hacerlo tal cual está haciendo este señor, ¿vale? Todo lo rápido que pueda. Suena esto. Vale. Para el tiempo. Voy por aquí corriendo incluso, ¿eh? No sé. O yo no soy lo suficientemente rápido... O... O no lo sé, ¿eh? Para. No sé. De verdad. Estoy... estoy conentiendo nada. de verdad que no me lo pillo supongo que está apuntando para acá yo que sé por probar, ¿sabes? por probar ¿por qué? ¿por qué no me ha dejado agarrar el maquillaje ahora? si ahora esto tiene una grieta si lo pudo romper voy a probar tú pues, no me preguntéis como el notas este lo ha hecho sin usar el sin usar la mierda esta para golpear oh, madre mía sí, sí, déjame irme déjame irme, déjame irme ya de aquí las campanas, las campanas de la muerte las campanas de la muerte las campanas de la muerte chaval que decía yo, una hora de juego queda, ¿no? una hora de juego una hora de juego madre mía, tío como ha subido la dificultad de todo en esta recta final increíble eh, no sé debería dejar el episodio por aquí pero no encuentro ningún punto de guardado no sé si parar aquí y ya está he visto que hay una puerta ahí, tranquilos es la única que hay bueno, o sea, yo creo que lo voy a dejar aquí que tampoco es cuestión de meter un vídeo de una hora eh, nada, lo dejo aquí nos vemos a la próxima dos por dos, eh súper entretenido el final no ahora nada difícil eh al menos para mí increíble chao nos vemos game over